Bienvenidos a una noche muy especial de Don Francisco presenta con el superasmo de la música, el poeta del pueblo, Joan Sebastián. Los recuerdos y los éxitos de Angélica María y la inigualable belleza y simpatía de Jackie Guerrido. Prepárense porque aquí está el irreemplazable Don Francisco. Buenas noches señoras y señores. Hoy este programa se engalana para recibir una leyenda viviente. Una figura que ha marcado ya a varias generaciones de cantantes. Ha compuesto y grabado más de 500 canciones y hoy viene a estrenar su más reciente material discográfico. Los aplausos son para recibir al poeta del pueblo, el señor Joan Sebastián y este título inventario. ¡Gracias! 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 Abre mi alma para un inventario que he querido hacer. Para saber qué es lo que puedo ofrecerte, qué pena y mujer. Me he dado cuenta que hay razones y dudas y no confías en mí. Más presunciones, constricción y conciencia, confieso he sido así. He sido nómada, errático, estúpido, loco, infiel en el amor. Y he sido nómada, errático, estúpido, loco, he sido de lo peor. Quiere decir que a cualquier hombre le falta entregar todo lo mejor. ¡Gracias! 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 Quiere decir que a este hombre le falta entregar todo lo mejor. Quiere decir que a este hombre está listo para darte lo mejor. En el modo que te ama a vivirick de lo mejor que pueda partir amistad y no confías en mí mismo, ¡Gracias! 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 Un gran aplauso para John Sebastian. Asiento por favor Bueno ¿Qué siente el artista cuando ve tanto cariño del público en todas partes? Me siento bien correspondido Yo lo quiero mucho a mi gente Es algo maravilloso para mí Cuando escucho a un público entregado Como cada noche Perdón por la Por así que por Presumir Por la presunción Pero cada noche es Comprobar que soy un ser afortunado Gracias a mi gente por hacerme sentir de esa manera Don José Manuel Figueroa Sí señor Que por allá por 1976 Se cambia a Joan Sebastián Así es Interesante porque dijeron que no Que las ventas estaban bajas Que José Manuel Figueroa no servía No vendía Entonces que fuera otro nombre Y tú buscaste por el valle de San Sebastián De ahí de tu tierra Sebastián En los terrenos de San Sebastián en Juliantla Se dio algo Maravilloso para mí también Fue el hecho de que mi padre Cuando yo tenía 11 años Decidió enseñarme las labores del campo Y precisamente Sembrando esas tierras Fue donde le quité el tapón al alma Y ahí fue donde surgió Mi canto ya En libertad plena Pero además te diste cuenta Que Sebastián significaba amante Sí Y después Informado por Por la gente Buscadora Del nombre en la disquera Me enteré de que Sebastián Significa No sé todavía Yo le creí Y en base a eso Me gustó el nombre Y Jan Significa Juan Juan es libre Juan es libre Pero entonces cuando buscaste la combinación Porque tú crees en la numerología No te daba bien No era que yo no creyera otra vez Don Francisco Había también un numerólogo Y él decía que Juan Sebastián Escrito con la U Juan No daba el número que buscábamos Y de acuerdo con eso Seguimos en la búsqueda Tenía una lista grande de nombres Hasta que finalmente Una de mis hermanas Me aconsejó que cambiara la U por la O Y bingo Ahí estuvo Lo que buscaba todo el mundo Fantástico Y yo te decía Que es fantástico Tener ese magnetismo Con el público Gracias Y que caso tan increíble Que un muchacho Que en Cuernavaca Boleaba Como dicen en México Muy bien además Bien Buen boleador Pero que si tiene la inquietud de la música Porque a los 8 años Ya empiezas en la música Si a los 8 años Empecé a hacer Versos Y me di cuenta De alguna forma Que podía Tomar la música De las canciones populares Y hacer mi propia versión Hice muchas cosas así Hasta que Mi padre a los 13 años Me regaló mi primera guitarra Y eso tiene que haber sido Y fue determinante también Empecé a hacer Mis propias melodías Y así se dio Pero tu papá también Sentía la música Él se dio cuenta Que tú eras un músico ¿Por qué el papá te regaló A los 13 años Una guitarra? Mi padre Mi padre era un ranchero Saludos a todo el pueblo Del campo A todos los pueblos Donde hay campesinos Yo soy un extracto De ustedes Y mi padre Era un campesino Musical Le gustaba tocar Su armónica Y eso para mí También fue determinante Porque Antes que ningún otro Ningún otro Instrumento Lo que toqué primero Fue la armónica Y curiosamente Hay una cosita Que se llama El tlacuache campesino Que fue lo primero Que yo hice ¿Qué importancia tiene En tu carrera artística El tema Sembrador de amor? Sembrador de amor Primero que nada Ya hay cosas Que yo he pretendido En la vida He pretendido El sentido común He pretendido La prudencia Y he pretendido Ser un sembrador de amor No sé Hasta donde se me han dado Pero Si Sembrador de amor Se me dio Como mi primer éxito Internacional Eso sí Lo recuerdo Y está Muy impalpable En mi vida Y lo tengo Como algo que agradezco Podemos hacer Un recuerdo Un pedacito De sembrador de amor Aquí con los músicos Quiero saludar a Enrique A Ramón Y Alejandro Un aplauso para ellos Vengo de donde el viento Voy para donde el sol Libre de pensamiento De nacimientos Soy soñador Libre de pensamiento De nacimientos Soy soñador Cajaro enamorado Si sabes de pasión Préntame una tonada Para ponérsela Mi canción Es para mi adorada Para llevársela A su balcón Sembrador de amor Sembrador de amor Libre de pensamiento De nacimientos Soy soñador Libre de pensamiento De nacimientos Soy soñador Yo no sé Joan Sebastián Si lo voy a pronunciar Bien Pero cuando tú estabas En este lugar El centro vacacional ¿Cómo se pronuncia esto? El centro vacacional De Guaxepec Guaxepec Ahí tú Tú dabas charla Y dabas una charla Que tenía el título La importancia De soñar y luchar Bueno Con los años La gente Del centro vacacional Después de que Ya había pasado Algunos años de carrera Ya había encontrado El éxito Me invitaron A que fuera A dar una plática Como Ex empleado Del centro vacacional Efectivamente ¿Y qué decías? ¿Cuál era tu...? ¿Cómo...? ¿Qué le decías A toda la gente? Soñar y luchar Porque tú has sido Luchador Don Francisco Yo creo Entre otras cosas Que a lo largo De esta experiencia Maravillosa Que ha sido la vida Me he dado cuenta De que Los sueños Son válidos Son hermosos Pero Son sueños Mafufos Si no se Si no se realizan Y para realizarlos Hay que Hay que poner el alma Hay que poner el corazón Hay que poner Mucho coraje Y Yo me atrevo A hacer el comentario siguiente Yo pienso que A lo largo De la vida Me he encontrado Con gente Tan talentosa O más talentosa Que yo Y por falta De De carácter Por falta De lucha De fuerza Para luchar No han llegado A donde sus sueños Pretendían llegar Entonces La importancia De luchar Es Necesaria Tú sabes Hay mucha gente Que Que está viendo Este programa Y que dice A mí no se me dio Yo tengo mala suerte Yo nunca voy a salir Adelante Y me imagino Que un triunfador Como tú Un hombre Que ha luchado En todos los sentidos No solamente Desde el punto de vista Artístico Desde el punto de vista Personal Como hombre Como ser humano ¿Qué le podrías decir A esos millones De personas Que están en este momento A lo mejor Pensando eso Sentado Frente a un televisor Bueno En primer lugar Yo pienso Que La gente Que está ahí Pensando En que a mí No se me dio No se me dio La oportunidad Yo creo Que la oportunidad Empieza En el momento De que Dios A través de nuestros padres Nos trae a la vida Nos da la vida Ahí empieza Nuestra gran oportunidad Y Yo creo Sinceramente Que es penoso Que no Aprovechemos Esta oportunidad Y si realmente Consideras Que tienes Un talento Otorgado Por Dios Yo creo Que tienes Todo Para Para triunfar Así es de que A lo mejor Tú que me estás Escuchando Piensas O llegaste a pensar Que era demasiado tarde Yo creo que no Mientras se tenga El corazón En el cuerpo Existe la posibilidad De realizar los sueños Además Yo quisiera agregar Que me parece Que tú eres Un Buen padre Buen hombre de familia Porque siempre te he visto Rodeado de tus hijos De alguna manera El otro día Leí en una revista Que todas tus parejas De cuando fueran Todas te querían Todas te respetaban Todas hablaban bien de ti Y ese detalle Es importante para nosotros Tú tienes que decirnos El secreto Pero después De este consejo Que nos van a dar aquí Que nos van a dar aquí De esta creación De esta creación